de población o los cuadrantes obedecen a las características de cada espacio, el número de personas, características geográficas, y el equipamiento obedece también a eso. Pero globalmente, ¿qué tú crees que ahorita, hoy por hoy, estamos impactando con la presencia de la fuerza pública en esos cuadrantes? ¿Dos millones, tres millones, cuatro millones? Un poquito más. Nosotros debemos estar impactando cerca de 10 millones de personas en esos 1.136 cuadrantes porque están desarrolladas las principales ciudades del país. ¿Qué podemos hacer para que la población conozca el servicio de protección que tiene en su cuadrante? ¿Qué más tenemos que hacer? Creo que debemos diseñar una campaña a través de los medios de información a la gente. Hay un plan que vamos a iniciar el próximo lunes, que también arranca con una campaña de concientización a los motorizados, paralelamente a esto, que es que el funcionario que está en su cuadrante va a tener unas tarjetas que van a ir casa por casa y así en una especie de servicio comunal, visitando a la familia, conociendo a la gente, en el edificio, al consejo y a todo el mundo, dándole su tarjeta con el número de su cuadrante. El lunes que viene. El próximo lunes. Bueno, yo hago una cosa. Yo convoco públicamente a todos los gobernadores y gobernadoras el lunes y, bueno, a los alcaldes de las ciudades donde ya tenemos cuadrante. Los convoco aquí, en Caracas, una reunión para explicar al detalle todo el plan de cuadrante y que los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, se conviertan en promotores de los planes de seguridad a través de Patria Segura con este elemento tan importante que hemos logrado diseñar, que es la implementación de los cuadrantes. Vamos a hacerle el próximo lunes, único, punto exclusivo, único, seguridad de Venezuela, la seguridad ciudadana de nuestro pueblo venezolano. Gracias, mi guante. Y aquí el por qué destruir...